En este vídeo te voy a enseñar a cómo podéis pasar chats de WhatsApp entre dispositivos del mismo sistema operativo, es decir, de iPhone a iPhone, de Android a Android sin tener que restaurar en uno de ellos ni tampoco depender de Google Drive ni de iCloud para tener que hacer este proceso. Es algo muy sencillo y es un método oficial, por lo tanto no tendremos que utilizar aplicaciones externas y es súper sencillo. Así que vamos a empezar. Antes de realizar este proceso es importante que actualicéis a la última versión de WhatsApp. Evidentemente si no lo tenéis es que en algún momento os va a llegar y esto será mediante actualizaciones de las aplicaciones tanto en la Google Play Store como también en la App Store. La verdad que WhatsApp se ha demorado como unos 10 años en implementar esto pero al final, bueno, ya lo tenemos y como sabéis ya os he enseñado a hacer el proceso de Android a iPhone que os voy a dejar por aquí arriba, de iPhone a iPhone también. Este es un proceso más que creo que es mucho más sencillo. Eso sí, hay algunos requisitos. Los principales serán para empezar que solamente funciona del mismo sistema operativo al mismo sistema operativo. Es decir, de Android a Android o de iPhone a iPhone. Eso sí, yo creo que es muy cómodo así que nunca está de más, aunque no quieras hacerlo en este momento, aprenderlo para en el futuro poder aplicarlo. También como requisito deberéis tener la conexión a Internet. En ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red y como me ha pasado a mí, me ha dado error porque aquí si nos vamos a los ajustes y nos vamos a WhatsApp, debéis darle acceso a la red local. En iOS al menos se encuentra en ajustes en WhatsApp. Aquí en red local deberéis activarlo, si no, ya os lanzará una alerta para que lo activéis. Así que vamos allá. ¿Cómo se hace? Pues empezamos por el proceso para pasar chats de iPhone a iPhone sin tener que utilizar iCloud y tampoco sin tener que restaurar. Así que para ello nos vamos a ir aquí a la configuración y nos vamos a los chats. Dentro de chats ya encontraréis dos pasos. El de transferir chats a Android y el de transferir chats a iPhone. En este caso vamos a pulsar sobre este último y como veis ya nos lleva a una pestañita que nos da los pasos necesarios para realizar este proceso. Le damos a comenzar y en el otro dispositivo, en el nuevo o en el que queremos pasar todos esos chats, lo que vamos a hacer es vamos a actualizar WhatsApp a la última versión. Esto es algo muy importante, deberéis hacerlo en todos vuestros dispositivos en los que estoy mostrando en este vídeo. Actualizar siempre a la última versión y una vez lo hemos abierto, nos vamos aquí a aceptar y continuar y vamos a registrar nuestro número de teléfono. Vamos a poner ahí nuestro número, el idéntico al dispositivo anterior. Le damos a continuar, nos va a pedir un código SMS, lo vamos a introducir. Si tenemos un PIN, también nos va a pedir el PIN, lo vamos a introducir y ya va a detectar que queremos pasar las conversaciones desde el dispositivo antiguo al dispositivo nuevo. Así que nos pedirá que registremos un código QR que nos aparecerá en la pantalla. Así que en el dispositivo viejo aparecerá el código QR y con el nuevo vamos a tener que registrar este código QR. Una vez lo registremos, es decir, con la cámara, vamos a apuntar sobre él. Ya nos dirá que sigamos realizando los pasos siguientes. En este caso es darle a siguiente y ya se van a transferir poquito a poco todos nuestros chats. Este proceso la verdad que tarda sobre unos 5 minutos a lo máximo y ya una vez esté realizado este proceso ya nos aparecerá y nos saltarán todos los chats en el dispositivo nuevo y eso sí va a desloguearse, por decirlo de una manera, en el dispositivo antiguo. Debéis saber unas cosas muy importantes de cosas que no se transfieren, pero os lo diré al final. Vamos ahora con el proceso que es muy similar en Android. Para pasar los chats de Android a Android sin utilizar Google Drive es muy sencillo. Ya os digo que nos vamos a ir a los ajustes aquí en configuración y de nuevo en chats nos vamos a encontrar la opción de trasladar o de transferir. Pulsamos sobre esa opción y ya nos dirá que vamos a poder transferir los chats sin necesidad de utilizar una copia de seguridad o sin utilizar Google Drive. Para ello vamos a pulsar en comenzar y en el dispositivo al que queremos pasar los chats y escribir el mismo número de teléfono que tenemos actualmente. Ponemos el código que nos haya llegado por SMS, ponemos el pin si es que lo tenemos algún tipo de desbloqueo y de nuevo nos aparecerá el código QR que tenemos que escanear con el dispositivo antiguo. Así que lo escaneamos y de la misma manera ya tendremos que esperar a que se transfieran las conversaciones y los chats desde un dispositivo al otro. Es algo muy sencillo, cuestión de paciencia, unos 5 minutos y a los 5 minutos ya estará. Ya tenemos en el nuevo dispositivo todas las conversaciones. Eso sí, se desbloqueará en el dispositivo anterior. Eso sí, hay algo que debéis saber. ¿Qué es lo que no se transfiere de todo este proceso? Pues para empezar, no se va a transferir el historial de llamadas de WhatsApp de un dispositivo con Android a un iPhone. Evidentemente, en estos dos procesos tampoco se transfiere el historial de llamadas. Lo que tampoco pasa es que después de la migración los datos transferidos no se van a almacenar en la nube, pero es posible que los hayas enviado allí por separado mediante una copia de seguridad. Así que si tenías una copia de seguridad en cualquier dispositivo, la vas a seguir manteniendo. Y por último, que sepas que WhatsApp no puede ver todos aquellos datos que transfieres y por tanto este proceso se realiza en una capa de seguridad que obviamente protege nuestros datos. Así que chicos, hasta aquí otro método oficial que acabo de compartir con vosotros. Ya sabéis que si queréis pasar de un dispositivo Android a iPhone, de un iPhone a iPhone o cualquier otra manera, cualquier otra cosa, os voy a dejar en este vídeo, en la parte superior aquí, otros vídeos que podéis ir consultando para así poder conocer un poquito más de todos estos procesos. De verdad, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, si te ha servido también, muy importante, puntúalo, déjame un comentario y nos vemos como siempre en el siguiente. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao.